Bienvenidos amigos y suscriptores de su canal Tecnopink. Aquí José Miguel con más contenido interesante para ustedes. En el día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un jetbox. Este tutorial es importante porque los jetbox te van a ayudar a organizarte de una forma más completa y más objetiva para hacer cualquier tipo de formulario o para sintetizar información que requieran de la seguridad de un proceso. En Mac es sumamente fácil, en Word de Mac. Simplemente te vas a ir a la opción de Word, vas a ir a la opción Preferencias, luego vas a ir a la opción Ver, luego vas a activar Mostrador de pestaña Programador y listo. Vas a cerrar la página y automáticamente en el submenú te va a aparecer aquí una opción que va a decir Programador. Para hacer el jetbox simplemente vas a hacer el con el cursor en la área donde quiere que se ponga el jetbox. Le vas a pasar a Programador y vas a elegir casilla de verificación y listo. Aquí te va a aparecer tu jetbox excelente lindo y impresionante. Simplemente puedes escribir y si deseas que ya el jetbox venga ya preseleccionado simplemente le das un clic, elige la opción Opciones y en valor predeterminado le das Activar y en tamaño de la casilla le das Automático para que se quede del mismo tamaño en el cual te escribió. Recuerda que tú puedes elegir en este caso el tamaño de tu jetbox simplemente con el verificador de tamaño de página o de tamaño de letras aquí de Word. Simplemente tú eliges. Los jetbox recuerden que es una herramienta muy útil para así no perder de vista o sintetizar informaciones súper 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 rápido en los anularios y en cualquier tipo de verificación ya sea información. Ya sabes si el video vos fue útil por favor regálame una tarifa, suscríbete, comparte, recuerda que suscribirte es gratis y buen día. Saludos. Ya saben no es la Barbie, tampoco es la Pantela Rosa, es José Miguel de Tecnopink con más contenido para ti. Adiós.